En Oga Park había nerviosismo. Las cientos de libras de carne que reciben continuamente para abastecer a sus clientes podrían no llegar debido a un nuevo ataque cibernético. Se rumora que va a haber mucha escasez de carne. Al ser afectadas las compañías más grandes de producción, pues ¿qué va a pasar? ¿Nos vamos a quedar sin mercancía? Y es que el blanco del nuevo ataque cibernético fue JBS, el mayor proveedor mundial de carne. Sus redes informáticas fueron atacadas, afectando el 20% de la capacidad de producción en este país. Y las actividades en varias plantas en Canadá, Australia y aquí en estados como Texas, Michigan y Colorado. Sí sabemos que es un ataque en el cual se está pidiendo una recompensa a cambio de tener nuevamente acceso a la operación de la empresa. Hace tres semanas un ataque similar contra Colonial Pipeline causó escasez de gasolina. Los consumidores como Evelinda están preocupados. Pues el reflejo es en nosotros. Ya no vamos a comer carne, yo creo. Vamos a equipar a la dieta.